Bienvenida a esta meditación. Hola, Alessandra. Ya veo que estás aquí en directo. Me encanta. Gracias, gracias por estar aquí a todos en directo y a los que vais a verlo en diferido. Bien, vamos a honrar estos diez minutitos nuestro espacio energético. Vamos a hacerlo consciente y vamos a conectarlo también con nuestro cuerpo. Porque tantas veces queremos manifestar cosas en la vida, pero como no estamos realmente conectados con nuestro cuerpo y conectados con este plano material, pues nos cuesta manifestar. Así que hoy vamos a leer nuestro cuerpo, vamos a ver qué nos dice y vamos a pedirle que nos mande, que nos diga lo que necesitamos para dar el siguiente paso. Paso. Bien, si quieres saber más sobre cómo manifestar, sobre cómo equilibrarte y balancear tus energías para que se alineen a tu poder de manifestación, pues sabes que ahora mismo está abierto el curso Moon, Manifiesta Magia en un ciclo lunar, donde estudiamos exactamente cómo los ciclos de la luna influyen en nuestra manifestación, aprendemos a manejar la energía y la vibración para que se manifiesten nuestros sueños. Y conocemos todos los secretos, que es lo más importante, conocer los secretos para que veas en este plano material lo que estás creando en el plano, energético. Comenzamos entonces a abrir este espacio de meditación. Te invito a que te pongas cómoda, cómodo y cierres los ojos. Y mientras vas ajustando tu cuerpo, ancla los pies bien a tierra, la espalda recta. El mentón un poquito inclinado hacia adelante y respira profundamente. Deja ir en este momento con cada respiración todo lo que no te permite estar en el momento presente. Cuando inhalas, como el aire entra por tu nariz hacia tus pulmones. Y cuando exhalas, como hace todo el camino de vuelta hacia el exterior. Y si tu mente se dispersa, con mucho amor, tráela de vuelta. Y pon de nuevo la intención de enfocarte en tu respiración. Inhala. 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 Y poco a poco, tu enfoque va hacia adentro. Empiezas a ser más consciente de tu cuerpo. Empiezas a ser más consciente de cómo el oxígeno con cada respiración se distribuye por todo tu cuerpo y comienzas a ser consciente también de la vibración de tu cuerpo. Siente esa vibración. ¿Cómo es? Es una vibración armónica. Es una vibración nerviosa. Es una vibración fuerte. Y quizás más débil. Acte consciente de tu cuerpo. Él es tu vehículo terrenal. Y ahora, quiero que pongas la atención en ese lugar de tu cuerpo. En el cual sueles tener algún dolor. Alguna molestia. Punta atención en ese lugar de tu cuerpo. Y lleva la respiración ahí. Inspira. Inspira. Y lleva el oxígeno a esa zona de tu cuerpo. Pasa el aire. Se queda bloqueado. Entra puro. Y al pasar por esa zona, sale más oscuro. Es una zona que calienta o enfría el aire. Haz consciente la energía que hay en esa zona de tu cuerpo. Y ahora, quiero que te conectes con esa energía. Y que le preguntes. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? Y deja que esa energía estancada en tu cuerpo te hable. Deja que te muestre su enseñanza. Si está ahí, tiene un gran aprendizaje. Y ese aprendizaje es el siguiente paso a dar en tu vida. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Hazlo consciente. Hazlo consciente. Y con cada respiración vas a llevar el oxígeno primero a tu corazón. Y de ahí, tu corazón va a transmitir la energía del amor incondicional. Y vas a llevar ahora ese aire con esa energía de amor incondicional a esa parte del cuerpo donde la energía es más densa. Y vas a pasar esa energía de amor por toda esa zona. Con la intención de equilibrar y sanar energéticamente esa parte de tu cuerpo. Y mientras tanto, le hablas gracias. Gracias por mostrarme el siguiente paso a dar. Gracias por mostrarme el propósito. Gracias por estar aquí y avisarme. Gracias por ser la alerta de mis emociones. Gracias por ser la alerta de mis emociones. Ahora ya te puedes ir. Aquí y ahora me permito ver el propósito de tu existencia. Y te permito ir. Y observa como toda esa zona se envuelve con un amor infinito. Y toda esa energía se transmuta. Y con cada exhalación dejas ir todo aquello que ya nos sirve energéticamente en esa zona. Y respiras profundamente. Y pones la mano en tu corazón. Y te das las gracias por ser capaz de tener consciencia de tu cuerpo y de cómo él te habla. Respiras de nuevo profundamente. Y te agradeces por esta sanación. Te agradeces por reconocer tu poder interior. Y te agradeces por haber tomado el tiempo para dedicarte a ti. Respiras de nuevo profundamente y empiezas a hacer consciencia de lo que te rodea, de la habitación en la que estás y de los ruidos exteriores. Y lentamente puedes volver al aquí y al ahora. Gracias por haber estado hoy junto a mí. Y nos vemos en un abrazo. 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 Gracias.